Esta es la traición que le jugó Omar Chaparro a Galilea Montijo. Para sorpresa de propios y extraños, hoy en día Galilea Montijo se luce como conductora en la casa de los famosos y si bien tenía sus esperanzas puestas en formar parte del jurado en la siguiente temporada de ¿Quién es la máscara? Lo cierto es que sus sueños se esfumaron, pues Omar Chaparro, el presentador confirmado, está moviendo cielo, mar y tierra para que su amiga Marta Higareda se quede con el puesto. Mientras Galilea soñaba con seguir en los reflectores de Televisa, Omar ya estaba haciendo sus movimientos para asegurar que su amiga de toda la vida Marta Higareda sea quien brille en el show, pues a pesar de los deseos de Montijo, todo indica que Chaparro tiene más influencia en esta decisión dejando a Montijo fuera del juego. Según personas cercanas a Galilea, la presentadora tenía semanas esperando pacientemente que la llamaran para confirmar su participación en la próxima temporada de ¿Quién es la máscara? Ya que después de todo, su debut en la cuarta temporada fue bastante comentado. Pero Montijo no contaba con que Omar Chaparro ya tenía otros planes que no la incluían a ella. Chaparro, quien regresa como conductor del show, no dudó en presionar a los productores para que Marta Higareda tomara el lugar de investigadora en lugar de Galilea. Y es que debido a su fuerte amistad con la actriz y el hecho de que ella le ha dado trabajo en varias de sus películas, Omar está dispuesto a devolverle el favor, aunque esto signifique pasar por encima de la conductora del matutino hoy. Inicialmente en Televisa no estaban interesados en tener a Higareda en otra temporada, pero los productores comenzaron a ceder ante las insistencias de Chaparro. Asimismo, la televisora sabía que la imagen de Montijo estaba un poco desgastada con su participación en la casa de los famosos, pero no esperaban que el empuje de Omar fuera tan condundente para imponer a su amiga. Mientras tanto, Montijo se veía con sus esperanzas de estar en ¿Quién es la máscara? Pero estas se desvanecían, pues lo que parecía una estrategia segura para seguir vigente en la televisión se convirtió en un golpe inesperado, por lo que su lugar ahora lo ocupará la protagonista de No Manches Frida, una actriz 10 años más joven que gracias a su amigo logró quedarse con el papel que Gali tanto deseaba. La situación para Galilea se complicó aún más cuando se enteró de que Omar Chaparro había defendido a Marta con uñas y dientes, pues obviamente está consciente de que le debe favores a la actriz por las oportunidades que le ha dado en sus películas y no dudó en utilizar su influencia para asegurar el puesto, sin importar que Montijo quedara fuera del panorama. Aunque Galilea Montijo es una figura querida por el público, tal parece que en esta ocasión no tuvo el peso suficiente para mantener su lugar en el show. Televisa, por su parte, prefirió ceder a las presiones de Chaparro y darle una oportunidad a Higareda, dejando a Montijo fuera de una de las franquicias más populares de la televisora. A pesar de que inicialmente Televisa no quería a Marta y Higareda, en otra temporada la intervención de Omar Chaparro cambió el rumbo de las cosas y ahora Montijo se queda fuera y la actriz toma su lugar demostrando que en este negocio las amistades y los favores cuentan más que la experiencia o el talento. Galilea Montijo, quien alguna vez fue la consentida de Televisa, está viendo cómo su estrella comienza a apagarse, pues su salida de quien es la máscara es una clara señal de que su poder de convocatoria ya no es el mismo. Mientras Marta y Higareda disfruta de su nuevo puesto, la originaria de Jalisco tendrá que conformarse con lo que le queda, preguntándose dónde quedó su influencia en la empresa de San Ángel. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.